El campo de maniobras de San Gregorio en Zaragoza, CENAD, se creó en el año 1910. El que fuera ministro de la guerra en aquel año, el capitán general Huertas, puso los pilares para lo que es hoy en día el centro de adiestramiento. En los años 70 se amplía su extensión hasta los límites actuales de casi 34.000 hectáreas y un perímetro de 108 kilómetros. En mayo del 75 se forma la primera plantilla de la comandancia militar del campo de maniobras. Desde entonces ha sido un espacio empleado por las fuerzas de todos los ejércitos, pero especialmente de la Academia General Militar y el Centro de Instrucción de Reclutas número 10. Después de diversas reorganizaciones y cambios en su estructura, en enero de 1999 se crea el Centro de Adiestramiento San Gregorio sobre la base de la comandancia del campo de maniobras y pasó a depender de la dirección de enseñanza, instrucción, adiestramiento y evaluación del MADOC. En 2001 se trasladó la unidad al acuartelamiento general Quintana para poder cumplir las nuevas misiones encomendadas debido al cambio de procedimiento, de instrucción y adiestramiento de nuestro ejército y a enseñanza de los países de nuestro entorno. A lo largo del siglo XX, cientos de miles de españoles han pasado por el campo de maniobras de San Gregorio, realizando ejercicios tácticos y de tiro en los que sufrieron las condiciones del terreno y las duras inclemencias del tiempo. Hoy en día el CENAC San Gregorio, con todos los medios de simulación y materiales de apoyo al adiestramiento, es mucho más que un árido y desierto amplio y exigente campo de maniobras. El CENAC tiene certificación por AENOR desde 2006 por cumplir los requisitos de la ISO 14001 en todo lo relativo a la protección medioambiental. Está situado en la provincia de Zaragoza y se accede al mismo por la carretera nacional 330 dirección a Huesca. La misión que desempeña es facilitar la instrucción y la evaluación de las unidades, así como controlar, explotar y mantener los medios de simulación y evaluación que se asignen. La misión que desempeña es facilitar la instrucción y la evaluación que se asignen. La misión que desempeña es facilitar la instrucción y la evaluación que se asignen. La misión que desempeña es facilitar la instrucción y la evaluación que se asignen. El buque logístico Isabel de tipo RORO del Ejército de Tierra, operado por la Armada Española, fue adquirido de segunda mano a finales de 2020 a la naviera Suardiaz, que lo construyó en 2003, con el nombre de Galicia, para sustituir a los logísticos El Camino Español y Martín Posadillo, dados de baja en 2019 y 2020 respectivamente. Este buque ha sido el encargado de transportar al contingente de la Comandancia General de Melilla para realizar los ejercicios RUSADIR 1-23. Enmarcado en el Plan Anual de Preparación de la Comandancia General de Melilla, para este año se ha desarrollado el ejercicio Beta Plus, entre los meses de febrero y marzo, en el Centro de Adiestramiento de San Gregorio. El esfuerzo principal de este ejercicio se ha centrado en el combate interarmas, especialmente en operaciones militares, defensivas y ofensivas, con especial hincapié en el combate en zonas urbanas. Además, este ejercicio ha permitido alcanzar cuatro objetivos. Disponer del Grupo Táctico Gran Capitán, que tendrá previsto alcanzar un nivel de adiestramiento deseable en este año, para estar en condiciones de ser transferido al mando operativo terrestre a partir del 1 de enero de 2023. Ahora mismo estamos realizando un ejercicio de combate en zonas urbanizadas con la sección. Ahora mismo estamos trabajando a nivel pelotón, tema de progresión por exteriores, entradas, también metemos alguna incidencia en la que tienen que reaccionar, tanto enemigos como responder ante una amenaza o un herido. Adiestrarse en el campo de maniobras y en concreto en la zona de combate en población con las características supone una gran diferencia para el personal, ya que hay diferencias evidentes con las instalaciones que tienen en la ciudad para desarrollar estos ejercicios. Hasta el momento estamos realizando ejercicios de fuego real, a nivel pelotón, a nivel sección y a nivel compañía. Creo que quedan temas de nivel bandera, también esto sobre todo enfocado convencional, el tema de saltos a posiciones defensivas y demás. También hacemos prácticas de zona de reunión, instrucción nocturna, combate cuerpo a cuerpo. Las diferencias son bastante considerables, tanto del terreno, es un terreno totalmente diferente, esto es un campo despejado, la climatología, la temperatura que hay aquí no es la misma que allí, tenemos que saber combatir con la diferente climatología que haya y obviamente las instalaciones que hay aquí no son las mismas que hay allí. Esto nos ofrece un abanico de posibilidades mucho más amplio que el que nos ofrece Melilla. Tanto a nivel de munición, en Melilla no podemos tirar con toda la munición que tenemos en dotación, aquí podemos tirar con todo, explosivos, podemos tirar con todo y en Melilla no podemos. Para realizar un ejercicio de fuego real, es primordial tener un nivel de instrucción alto, tanto en armamento como en medidas de coordinación. Para llegar a tener una unidad operativa de alto nivel, lo primero es planear sobre cajón de arena y entrenar al personal participante en el ejercicio y coordinación. Algunas veces el planteamiento es una ofensiva y en otras es defensiva. Los planeamientos y coordinación son diferentes. Normalmente se trabaja en interarmas, es decir, con las diferentes armas del Ejército de Tierra. El apoyo de zapadores es muy común que se incluya en un subgrupo táctico, incluso en alguna ocasión con unidades de defensa antiaérea. También cuenta con la colaboración de grupos de tiradores de precisión, a los cuales estos ejercicios les sirve para poner en práctica todo lo aprendido, ver los fallos y solucionar problemas. Poder entrenar en un campo de adiestramiento como este les da la posibilidad de ejecutar los ejercicios como si estuvieran en la vida real. La realización de un ejercicio beta por parte del Grupo de Caballería Corazado Taxdir 1-10 para estar en condiciones de alcanzar el nivel de adiestramiento deseable antes de finalizar el ciclo 2023. Buenos días, el ejercicio que vamos a realizar hoy es un ejercicio de fuego real en el que vamos a poder poner a prueba las capacidades que tiene el Regimiento de Caballería Alcántara. Es un ejercicio que se realiza en el campo de maniobras de San Gregorio, que es un campo de maniobras que nos permite realizar unos despliegues amplios y realizar ejercicios de fuego real que no podemos realizar en la Plaza de Melilla. Para realizar este ejercicio, el Regimiento de Caballería ha trasladado al campo de maniobra los vehículos acorazados Leopard 2-A4 y los vehículos de combate Pizarro para realizar ejercicios con fuego real y poder evaluar y certificar a las tripulaciones de los vehículos. Para la Caballería, el despliegue en San Gregorio es primordial porque les permite realizar ejercicios que en Melilla son imposibles de realizar. A nosotros este campo de maniobras nos permite instruir a las tripulaciones de los vehículos de una forma mucho más eficiente de la que podríamos hacer en Melilla. Sobre todo por los despliegues tácticos que podemos realizar. Al final la Caballería se caracteriza por tener unos despliegues amplios y es una de las limitaciones más importantes que tenemos en la Plaza de Melilla. Con lo cual nos permite realizar todo tipo de acciones tácticas sobre un terreno que es mucho más similar a lo que podría llegar a ser en zona de operaciones y poder adaptarnos a las capacidades que nos permite el campo de maniobras. Nos permite realizar ejercicios interarmas mezclados también con las unidades de infantería y con las unidades de artillería, aparte de las demás armas, para poder realizar temas conjuntos y aumentar mucho más nuestras capacidades y más la integración entre todas las armas para poder realizar ejercicios conjuntos y al final poner a prueba no solamente las capacidades de nuestra arma en concreto, sino las de todas las demás. La realización de ejercicios de instrucción y adiestramiento y tiro de las unidades de apoyo al combate de las unidades de la Comandancia General de Melilla como zapadores, artillería, inteligencia y transmisiones. Zapadores abriendo brecha, artillería apoyando con disparos de las piezas Santa Bárbara, SIAC, 155-52 y pieza Otomelara, 56-105. La principal misión de la sección de vigilancia es la obtención de información. Nuestra principal misión es la obtención de información del enemigo. Para lo que tenemos el personal, el soldado Reverte, conductor y el soldado Mora, operador de la coral. El material que tenemos es la cámara coral con la cual podemos visualizar al enemigo a gran distancia tanto de día como de noche. También podemos tener imágenes y vídeos para lo cual utilizamos la Harris un material cifrado con el cual enviamos esa información. El jefe del tercio gran capitán primero de la Legión ha sido la autoridad de coordinación durante todo el ejercicio con la responsabilidad principal de asegurar la organización necesaria para que las unidades alcanzasen sus respectivos objetivos de adiestramiento, pero también con cometidos claros en lo que respecta a la coordinación del transporte marítimo y terrestre, además de organizar de enlace con el CENAP San Gregorio en todas las actividades que se han desarrollado en el mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!